En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Y entre tanto haga bobby de llamada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Y cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada 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 Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Y cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Y cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir En la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby hoy nos vamos a dormir